Estás viendo tu canal Bienvenidos a BC Noticias en este resumen noticioso que hacemos todos los viernes en tu canal Manizales No olviden visitar todos los días www.bcnoticias.com.co para que ustedes estén informados de los diferentes hechos que acontecen en Manizales y Caldas y Colombia Originamos nuestra misión desde el edificio Capitalia de la ciudad de Manizales Comenzamos nuestro informativo contándoles que diferentes organismos internacionales siguen reconociendo el programa de la Alcaldía de Manizales Cambia tu Mente, Construye Paz El mundo representado en las instituciones más importantes como la ONU y en este caso la OEA Sigue reconociendo que Manizales está haciendo esfuerzos muy importantes Para lograr que la sociedad se comporte de manera adecuada Para lograr que los jóvenes de los combos se desmovilicen Para acabar con las fronteras invisibles Para lograr colocaciones laborales para ellos Para permitir que el derecho a la igualdad en materia educativa sea real y no aparente Yo tengo que nuevamente reconocer el esfuerzo Yo tengo que reconocer nuevamente el trabajo Pero sobre todo la disposición y la estrategia que hemos tenido De parte del secretario de gobierno del municipio de Manizales, el doctor John Eversamora Quien sin lugar a dudas es protagonista de primer orden en lo que viene ocurriendo en este gobierno Cuando con estrategias como estas logra que la ciudad sea reconocida en todo el mundo La vez pasada en Marruecos, esta vez será en Washington Según citación que estamos esperando de la OEA para recibir el premio Un premio que se gana después de una participación entre muchísimas ciudades del mundo Donde el segundo lugar lo ocupa Puebla, México Y Manizales otra vez en el radar y los ojos del mundo Infimanizales anunció que ya se conoció la firma encargada de realizar el desmonte del cable aéreo de Los Yarumos En audiencia pública de adjudicación del proceso que buscaba contratar los servicios del desmonte De la infraestructura electromagnética del teleférico Camino de La Palma, el ecoparque Los Yarumos La firma ingeniería de cables del Quindío Única empresa que se presentó al proceso y que además cumplió con la totalidad de los requisitos solicitados Resultó adjudicataria para desmontar el sistema electromagnético del teleférico El 20 de marzo de este año se decretó medida cautelar del Tribunal Administrativo de Caldas El cual ordenó el desmonte del cableado existente La construcción del cable aéreo de Los Yarumos inició en el año 2010 con un costo de 6.250 millones de pesos De los cuales Infimanizales aportó 3.500 millones para la construcción de las dos estaciones Y el Fondo Nacional del Turismo Fontour aportó 2.750 millones de pesos Para la instalación de toda la maquinaria, las góndolas y los cables Es decir, todo el funcionamiento electromagnético del sistema Donde se registró la falla técnica, que lo tiene cerrado desde el 30 de agosto del 2012 Una vez se realice el trámite contractual, la firma Ingecable S.A. presentará un cronograma de trabajo El cual se socializará con toda la comunidad del sector y demás partes interesadas El desmonte del cable de Los Yarumos tendrá un costo de 588 millones de pesos La Policía Metropolitana de Manizales continúa desarrollando diferentes operativos Contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad La Policía Metropolitana de Manizales reportó la captura de una persona En la incautación de 110 kilos de marihuana En la vía Chinchinala Manuela en el kilómetro 7 En esta oportunidad se logró la captura en flagrancia de un hombre de 62 años Quien se movilizaba en un vehículo tipo camioneta que cubría la ruta Cali-Medellín En este automotor transportaba estructuras metálicas Que al momento de ser verificada por los uniformados Se encontraron con seis costales de color blanco Que contenían 54 paquetes de regular tamaño Envueltos en plástico con un peso bruto de 110 kilos de marihuana Avaluados en el mercado negro de 110 millones de pesos El capturado, la sustancia incautada y el vehículo inmovilizado Fueron dejados a disposición de la Fiscalía Ciudadanos de Manizales preparan una movilización la próxima semana en la ciudad Esto para pedir una reforma a la salud Reforma a la salud ya Ahora, tenemos una gran oportunidad el próximo jueves 20 de septiembre Ese día, desde la una de la tarde nos vamos a movilizar en una gran marcha Donde exigiremos una reforma integrada al sistema de salud colombiano Ese mismo día, se estará realizando una audiencia pública Con los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes Y con la presencia del Ministro de Salud y del Superintendente Nacional de Salud Es la oportunidad para decir, no más muertos por causa del sistema de salud No podemos quedarnos solamente en el Facebook Es la oportunidad para manifestarnos físicamente Caldenses, la salud no nos da espera Necesitamos una reforma, ya El 20 de septiembre a la una de la tarde saldremos desde el multicentro de Estrella hasta el Rogelio Salmona Antes de la audiencia pública con el Ministro de Salud, el Superintendente y los gremios Para demostrarles que el sistema de salud no funciona Los esperamos, los necesitamos Muchas gracias ¿Qué hacemos en Inficaldas? Realizamos obras y proyectos en los municipios de Caldas Créditos, vivienda, infraestructura vial, educativa, algantarillado Servicios financieros El crédito por libranza que se puede utilizar para lo que quieras Y está dirigido a funcionarios y contratistas públicos en un principio Apoyamos las tradiciones culturales en nuestro departamento Fomentando la cultura, el deporte, la educación Participamos en los meca proyectos de Caldas Inficaldas, instituto de financiamiento, promoción y desarrollo que impulsa las grandes ideas Gobernación de Caldas, seguimos cumpliendo Disfruta por primera vez en Manizales del musical Fantasía Mágica Un espectáculo cultural nunca antes visto Dos únicas funciones donde vivirás una experiencia inigualable con la Liga de la Justicia Y el más hermoso show de princesas Separa ya tu boleta en la taquilla del Teatro Los Fundadores Y los almacenes Éxito de la Ciudad Para su único día de presentaciones A las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde Vive este mágico musical el próximo domingo 23 de septiembre En el Teatro Los Fundadores Regresamos de esta pausa comercial y les contamos Que organismos de emergencia del departamento y las entidades encargadas de la gestión del riesgo Se reunieron para mirar las diferentes afectaciones que se han tenido en el departamento Con relación a los fuertes vientos y las lluvias Trataron temas importantes como la preparación para la temporada de lluvias que se avecina Los meses de septiembre, octubre y noviembre Un posible fenómeno del niño para finales del mes de noviembre, diciembre y inicios del año 2019 Y analizar a nivel actual de actividad del volcán Nevado del Ruiz El evento más recurrente hasta ahora en el departamento de Cala ha sido el de Vientos Fuertes En el último semestre hemos contado, o sea lo que lleva pues del segundo semestre del año Contamos con cerca de 250 viendas afectadas principalmente al oriente del departamento Un municipio más afectado ha sido Samaná en los corregimientos de Florencia y Berlín También se han presentado otros eventos en Salamina, en Rizaralda, en Villamaría Pero son eventos que han sido digamos puntuales en zonas rurales Y digamos que consolidado por aproximadamente 150 viendas Bomberos del departamento de Caldas dicen estar listos para atender cualquier emergencia que se registre en el departamento Faltan cositas como se dice, pero entonces si hemos mejorado sustancialmente Ya los cuerpos de bomberos podemos entrar a apoyar con más eficiencia A todos los municipios que se dan en falencias como falta de agua Como incendios forestales, lo que tiene que ver con inundaciones en temporada de lluvias Porque también se han entregado motobombas a los sectores más vulnerables En el departamento de Caldas a este tipo de fenómeno O sea podemos decirle a la comunidad caldense y por parte de las autoridades De que ya los cuerpos de bomberos hemos mejorado sustancialmente para responder a estas eventualidades Hay deficiencias todavía, pero la única apoyo que necesitamos también es de los alcaldes municipales De que firmen sus convenios con unos presupuestos acordes Para que los bomberos podamos prestarles un buen servicio a la comunidad De esos municipios y de Caldas en general Continúan los diferentes operativos en el departamento de Caldas La policía logró la captura de un hombre que al parecer habría abusado de su hija Y la dejó en embarazo Y también de un profesor que le exigía fotos pornográficas a un estudiante A cambio de mantenerle buenas notas Mediante un proceso investigativo, también una denuncia, un hecho que lamentamos Donde un padre decide abusar sexualmente de su hija de 11 años Llegando a producirle un embarazo Lógicamente después de situaciones propias de ella Pierde el mismo Pero se logran allegar todos los elementos en materia de prueba Que establecen que este sujeto estaba cometiendo estos hechos con su hija En Jaguadas En donde logramos la captura de un profesor Que estaba incitando a un adolescente Lo que se denomina una extorsión A que este le enviara fotos desnudo Invitándolo a la pornografía infantil A actos sexuales abusivos Y donde simplemente porque no perdiera el año O porque tuviera mayores notas En ese sentido se logra la denuncia correspondiente Se logra llegar a todas las pruebas Se realizan tres allanamientos Para establecer en los equipos tecnológicos que tenía este profesor Todas las pruebas que determinan que efectivamente Este sujeto estaba incurriendo en este denuncia Fortalecer el microempresariado en el departamento Y ayudar a los artesanos del municipio de Aguadas Fue el objetivo de la reciente feria Donde se dieron a conocer los sombreros aguadeños Hoy es una puesta en escena Que hace la empresa Palmato Del municipio de Aguadas Donde se está mostrando todo el proceso Que ellos han realizado Para fortalecer los procesos artesanales Del sombrero Y mostrar los adelantos que se ha tenido En la denominación de origen Del sombrero aguadeño Hoy como lo podemos ver Ya tenemos un sombrero que tiene la marca Y el logotipo de la denominación de origen Además están numerados Lo que quiere decir Que se puede hacer control De la calidad de los mismos Hoy la empresa Palmato Está haciéndole un reconocimiento A las artesanas tejedoras del municipio de Aguadas Que han trabajado Años y años y años Para la evolución del oficio artesanal Bueno, el propósito que tenemos Es visibilizar Toda la cadena productiva del sombrero aguadeño Venimos representantes De toda la cadena de valor del sombrero Ripiadores, artesanas Transformadores y comercializadores del sombrero Venimos a mostrarles a la ciudad de Manizales Nuestra cultura Nuestras tradiciones Un producto ancestral con denominación de origen Ciencia más ficción Es el lema de la Feria del Libro de Manizales Que se realizará en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona De la Universidad de Caldas Del 25 al 30 de septiembre Autores dedicados a la divulgación Y comunicación de las ciencias Y escritores de la ciencia ficción O la ficción científica Estarán compartiendo en uno de los eventos culturales Más importantes de Manizales Bueno, yo creo que la literatura de ciencia ficción Además es un género que es muy cercano En parte, no tanto por la cultura de Libresca Sino por el cine El cine de ciencia ficción Tiene una gran variedad de aficionados Y tiene grandes películas Que realmente son obras de arte cinematográfico Y este año con Cine Spiral Logramos una alianza Ellos tendrán durante los días de la feria Una programación alternativa A su programación habitual Dedicado precisamente a la proyección De películas de ciencia ficción Entonces van a encontrar En la programación de la feria Las películas que se van a proyectar Hay algunas películas de Tarkovsky Finaliza esta emisión de BC Noticias Nos vemos el próximo viernes Con este resumen noticioso No olviden visitar www.bcenoticias.com.co Para que ustedes estén siempre bien informados Estás viendo tu canal